Y nuestro programa 360 en esta oportunidad se encuentra sobrevolando la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como Guri en el estado Bolívar. Acompañando a las autoridades del gobierno nacional en un recorrido que se está realizando para reforzar la seguridad de este lugar donde se genera el 80% de la energía eléctrica de nuestro país y que fue objeto de un sabotaje eléctrico el pasado día jueves. Para conocer con detalle que está realizando el estado venezolano en este lugar nos acompaña Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional. Bueno, gracias Bori, pueblo de Venezuela. Nos encontramos desplegados a nivel nacional, pasando inspecciones y revistas a todo el sistema eléctrico nacional. En esta oportunidad nos encontramos en el complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, por orden de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, atendiendo al pueblo venezolano y, bueno, sencillamente haciendo una revisión exhaustiva del funcionamiento cabal y correcto del proceso de generación. Hemos iniciado una operación denominada Relámpago. Esa operación tiene la finalidad de mantener una inspección constante a todas las líneas de transmisión. Toda aquella persona que intente cualquier sabotaje va a ser detenido inmediatamente por nuestro grupo Comando de la Fuerza Armada. Aparte de eso, estamos cumpliendo nuestra tarea en la frontera también. Es decir, tenemos despliegue a nivel nacional. Si bien este ataque fue de carácter electromagnético y cibernético, que fue lo dado a conocer por el presidente Nicolás Maduro, me llama la atención que ustedes también están reforzando las líneas con helicópteros artillados. Bueno, es parte del patrullaje. Todos los sistemas de la Fuerza Armada, de acuerdo a la progresividad del uso de la fuerza y de la amenaza, por supuesto, dando cumplimiento a nuestra Constitución y a las leyes y con un profundo respeto a los derechos humanos para garantizar el orden interno de la nación, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, esos ataques cibernéticos están siendo combatidos. El Ejecutivo Nacional, bajo la dirección de nuestro Comandante en Jefe, y bueno, el trabajo de la Vicepresidenta, de todo el Ejecutivo, de nuestro Ministro de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los trabajadores de Corpoelé, que los felicito porque están haciendo una excelente labor, una labor de patria, trabajando para garantizar la estabilización del sistema luego de este cruel ataque, que ha ido dirigido a cortarle al pueblo venezolano sus necesidades básicas. Esto es una violación de los derechos humanos por parte de estos grupos de oposición mercenaria, que aliados a naciones extranjeras han traicionado a la patria y han causado un daño muy grande y penurias a nuestro pueblo. Pero aquí está la Fuerza Armada, hermano, aquí está la Fuerza Armada, como usted, pasando revistas, inspecciones y trabajando, controlando y apoyando el sistema de comunicaciones de todo Corpoelé, amarrado al Sistema Nacional de Comunicaciones Militares en sus distintos niveles. Tenemos varios niveles de comunicación, apenas estamos usando uno, todavía nos quedan otros niveles, porque la Fuerza Armada se ha venido preparando para estas situaciones de alto riesgo. Ha habido una inversión que, gracias a nuestro comandante en jefe, nosotros mantenemos el comando y control de todas nuestras unidades. Es más, no necesitamos los celulares, los celulares no los necesitamos. Estamos utilizando nuestras propias redes de comunicaciones y eso ha demostrado una gran fortaleza. Y vamos a seguir trabajando y en cualquier momento podríamos hacer el desdoblamiento para la defensa militar, es decir, nuestras tres tareas constitucionales, defensa militar, cooperación en el mantenimiento del orden interno y participación activa en el desarrollo nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, mientras apreciamos estas imágenes de la central hidroeléctrica de Guri, donde se genera el 80% de la energía de todo el país, ha anunciado la detención de dos personas en flagrancia. Adicionalmente, ustedes también tienen helicópteros armillados, haciendo inspección en todas las líneas. ¿Qué han conseguido? Bueno, hemos conseguido una gran cantidad de construcciones cerca de las bases de antenas. Eso llama mucho la atención, porque allí hemos visto que se han quedado personas. Son sitios totalmente despoblados y están esas construcciones recientes algunas, que las estamos destruyendo todas. También estamos haciendo inspecciones a todas las subestaciones. La Fuerza Armada, por orden de nuestro comandante en jefe, se encuentra en todas las subestaciones. Bueno, Boris, ya que hemos hecho ese recorrido aéreo, te invito a que vayamos a la sala de máquinas. Vamos a bajar allá para hacer un contacto con los trabajadores, con la Fuerza Armada. Vamos a estar allí viendo todo el perfecto funcionamiento que tenemos actualmente y continuamos la maniobra. Vamos a bajar entonces a la central hidroeléctrica de Guri para conocer en exclusiva para venezolanas de televisión y 370 lo que está ocurriendo en la principal central hidroeléctrica de nuestro país. Bueno, Boris, aquí ya luego de haber observado y hacer una inspección a fondo de las condiciones en las que se encuentra Guri, nos hemos percatado. Pues que primero, una altísima moral de los trabajadores corporales que se encuentran allí y verdaderamente que es impresionante el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio. Ahí estaba una joven técnico, bueno, ella, Maribel, logística y todos los aspectos logísticos cubiertos. Allí una explicación que me dio César de sistemas de control y Miguel con el tema de la seguridad, que es el responsable de todo esto, ¿no? Estos funcionarios de Corpoeléctrica, una altísima moral. La verdad que, bueno, nos dimos un aplauso allí, fue bastante emocionante porque ellos están ahí protegiendo al pueblo. Desde aquí se genera el 80% de la energía eléctrica para toda la nación. La importancia que reviste. Y bueno, ya hemos visto que está funcionando perfectamente. Va funcionando el sistema de acuerdo a la demanda que existe de energía. Se va generando más o menos de acuerdo a esos otros aspectos que se van controlando en las distintas salas de control de Guayana, en la sala de control allí en Caracas y en otras partes. Y por supuesto, todo el proceso que esta sala de máquina 1 y sala de máquina 2, que estamos viendo aquí al frente, y bueno, el alto nivel que tiene también la represa del Guri. Son datos optimistas que nos permiten decir que vamos por buen camino. Nosotros desde aquí garantizamos la transmisión de toda esa energía hasta allá a las distintas subestaciones. Y tenemos una operación relámpago que es para precisamente hacer una inspección permanente de todo ese tendido, más de 30.000 kilómetros de líneas a nivel nacional. La 765, la 400, la 230, y así otras, ¿no? Que, bueno, es un gran sistema que ha apalancado también al tema de la termoeléctrica. Y sobre este ataque estamos avanzando. Estamos avanzando paulatinamente con ese gran equipo de trabajo que se ha conformado por orden de nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moro, para vencer la resistencia y garantizar, bueno, el esfuerzo necesario que nos permita la estabilización del sistema eléctrico nacional. Pero esto también tiene otro elemento importante. Nada de estos aspectos funcionaría si no fuese por la gran fortaleza del pueblo venezolano, la gran fortaleza de la Fuerza Armada, y la unión y la cohesión que nosotros hemos logrado entre la Fuerza Armada y el pueblo. Eso es fundamentalmente lo que nos caracteriza actualmente como una nación capaz de pasar por encima de todas las dificultades. Bueno, siempre van a haber personas que no están de acuerdo con uno u otro aspecto de la vida nacional. Precisamente esa es la democracia. Pero todo se debe dirimir es con los votos, no por la fuerza. Almirante, hemos tenido la oportunidad de acompañarlo en este recorrido por la central hidroeléctrica de Guri y hemos notado una fuerte presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No solamente a raíz del sabotaje, sino permanentemente. A raíz de todo lo que ha sido este convulsionado escenario político que nos ha tocado vivir. Pero obviamente los tiempos han cambiado y las amenazas han cambiado. Porque esta central hidroeléctrica que genera el 80% de la energía del país fue literalmente paralizada sin ningún ataque armado, sin presencia física real, sino con grupos muy pequeños. Un ataque muy quirúrgico, muy puntual a través de los sistemas cibernéticos que controlan todas las computadoras y a través también de pulsos electromagnéticos. Es decir, estamos ante una nueva clase de amenaza con un riesgo tan elevado como dejar a Venezuela sin electricidad. ¿Cómo está haciendo el Comando Estratégico Operacional para adecuarse a esta nueva clase de amenazas que, como le repito, no es una invasión, no es un ataque armado, pero causa un nivel de daño y de paralización muy importante? Sí, nosotros hemos estado siendo sometidos a una estrategia de amplio espectro que abarca el espacio no lineal, no es el espacio de las redes sociales, pero es el espacio también de la informática, el espacio es un nuevo campo de batalla. Y nos hemos venido preparando, tenemos un comando de ciberdefensa, desde allí estamos emprendiendo acciones, también un gran equipo del Ejecutivo Nacional que está trabajando mancomunadamente para lograr vencer todos estos ataques cibernéticos que, por supuesto, no se ven, no se observan, pero sí causan daños graves. Y precisamente el daño que causa es, sin utilizar una bomba, el mismo ataque cibernético se convierte en una bomba, se convierte en un misil estratégico para destruir qué? Para destruir la mente de los ciudadanos, para afectar la psique, y lo dice Buffrey en su libro de la estrategia. Una forma de guerra es precisamente a través de la dialéctica. Buffrey dice que la guerra es la dialéctica entre las voluntades, y en la medida en que los oboceros escalan el conflicto, en esa medida ese conflicto va empeorando y va afectando a la población. Bueno, de esta manera, con un ataque cibernético al corazón de la generación de la energía eléctrica, se afecta, se le quita al pueblo. O sea, ese daño que se le causó al pueblo es una violación flagrante de los derechos humanos por parte de esos grupos políticos mercenarios adornado al esfuerzo que tienen algunas naciones contra Venezuela para asediarnos, para después tratar de quedarse con nuestros recursos, que son inmensos. Entonces, eso es lo que hay que ver. Ellos han tratado de romper la voluntad del pueblo venezolano de resistir y de vencer. Pero hemos visto que eso, ya nosotros, nuestro pueblo, tiene un nivel de conciencia elevadísimo. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un nivel de conciencia elevadísimo. La Fuerza Armada tiene un nivel de cohesión, de disciplina, de obediencia, de subordinación, porque somos altamente profesionales. Las Fuerzas Armadas son todos profesionales excelentes que quieren a su país, son padres, madres de familia que quieren la paz para el pueblo venezolano y que en la Fuerza Armada le han dedicado toda su vida a esto, a los momentos difíciles, precisamente, para alcanzar la paz. A propósito de todo este ataque que se ha registrado contra el Sistema Eléctrico Nacional, el ataque no solamente ha sido contra la infraestructura de Guri y el sistema interconectado, sino también a nivel de la opinión pública. ¿A qué me refiero? A que esto no se trató de un ataque cibernético, que esto no se trató de un ataque con pulsos electromagnéticos, que no hubo la intervención de ningún agente externo, sino que todo se debió a la incompetencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Usted ha dado una respuesta bastante contundente en este tema ante la prensa nacional. Usted ha dicho que hacer un ataque de esta naturaleza no fue de la noche a la mañana, que esto se tuvo que haber planificado con mucha antelación y que Venezuela no es el único país que ha recibido ataques de esta naturaleza. ¿Qué otros países han recibido ataques similares? Y si me pudiese explicar un poco más en qué se basa para decir que eso fue planificado con meses de antelación. Sí, porque este tipo de ataques requiere requiere un amplio espacio para poder determinar información importante. Ucrania, Irán, fueron atacados a sus centros de generación eléctrica y se generaron daños importantes. Y el problema de estos ataques es que generan los sistemas, generan la eliminación de algunos archivos de ejecución que es muy problemático resolverlos, ¿verdad? A menos que tengan una gran capacidad técnica, que nuestra gente tiene una altísima capacidad técnica y va resolviendo todos esos temas. Pero fundamentalmente aquí lo que vemos es que es necesario conocer códigos, algunos códigos, conocer algunos elementos que permitan entonces generar acciones. Y eso requiere meses, meses. Está comprobado. Es imposible que a través de un ataque, que haya un blackout a nivel nacional total por mantenimiento. Eso no es posible, eso no es posible. Eso indica claramente, bueno, que hubo una intención de generar este apagón, un blackout, como lo llaman en inglés, precisamente para generar la destrucción del estado de bienestar que asimismo afecta la psiquis de nosotros, los venezolanos, por las necesidades, porque es verdad que pusieron a pasar penurias. Toda esta gente, todos estos políticos de oposición mercenario pusieron a pasar penurias al pueblo venezolano. Y entonces ahora van a decir que fue el gobierno bolivariano. Eso es falso. No fue así. El gobierno bolivariano, más bien, ha garantizado durante mucho tiempo, a través de las misiones y grandes misiones, una nueva forma de atender al pueblo venezolano. Y ahí está ese pueblo aguantando. Nosotros estuvimos en diferentes ciudades, estuvimos allí, y vimos a esa gente, vimos todas las colinas y las montañas de nuestra capital, y vimos todas las ciudades, en esa situación, y la gente allí es un estoicismo importante y demostrando la fuerza, la fortaleza que tiene, esperando que se vaya resolviendo el problema como lo estamos haciendo ahorita. Las estrategias que está trazando nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con todo el Ejecutivo Nacional, con todos los equipos técnicos, con toda la ayuda que nosotros podemos recibir, bueno, ahí estamos enfrentando y nivelando todo el sistema hasta que alcance su estabilización, y como lo decimos, no se descartan nuevos ataques, no se descartan, lo dijo nuestro comandante en jefe el día de ayer, pero ahí estamos. Y la Fuerza Armada desplegada, desplegada para garantizar la tranquilidad, pero también para garantizar la seguridad. Nosotros vamos a estar allí presentes y haciendo patrullaje activo y de contención y constante para cualquier persona que veamos intentando hacer un sabotaje, va a ser sometido a la justicia y para que se cumpla con las leyes en el país. Nos quedan ya pocos segundos a la entrevista para nuestro programa 360. La última pregunta. Las próximas horas, ¿cuáles van a ser las próximas acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para eliminar esa probabilidad de un nuevo ataque cibernético contra otro de los sistemas vitales de la República? Sí, bueno, estamos potenciando todos los sistemas de la defensa cibernética. Estamos potenciando los equipos de trabajo técnicos que van dirigidos por la vicepresidenta, por orden de nuestro comandante en jefe y todos esos equipos técnicos que están trabajando. Pero sobre todas las cosas, con la fortaleza que tienen los trabajadores de Corpo de Ley. Yo creo que ahí está una clave fundamental también. La masa de trabajadores de Corpo de Ley está garantizando con su sacrificio y su dedicación, a los cuales envío unas felicitaciones de parte de toda la Fuerza Armada y felicito también a toda la Fuerza Armada, de parte de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, que ayer nos felicitó a todos, de nuestro ministro de la defensa, la Emil Padrino López. Todos los componentes militares allí presentes, el ejército, la armada, la aviación militar bolivariana. Bueno, estamos volando en nuestros helicópteros de nuestra aviación militar bolivariana y continuamos haciendo operaciones nocturnas. La aviación militar bolivariana haciendo operaciones nocturnas con todas nuestras aeronaves. La armada haciendo desalinización de agua salada para proveer al pueblo con toda la maquinaria que tienen a bordo de los buques. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana garantizando el orden interno, evitando las alteraciones del orden público, porque no podemos permitir alteraciones del orden público. Tenemos que tener paciencia. Bueno, y trabajando también la Fuerza Armada para llevar el agua a nuestra gente, llevar alimento a nuestra gente, garantizar que los hospitales estén funcionando. Mire, nosotros hemos distribuido millones de litros de combustible y de agua para garantizar el funcionamiento de hospitales, para garantizar el funcionamiento de la banca, el sistema bancario nacional, para garantizar el bienestar del pueblo. Esa es la función de la Fuerza Armada. Entonces, eso lo vamos a continuar haciendo. Nos vamos a continuar fortaleciendo. Y todas las inversiones que se están haciendo para el fortalecimiento de la Fuerza Armada, con el apoyo de nuestro presidente, siguen y continúan. Y eso es fundamental para que nosotros podamos seguir avanzando hacia el logro, no solamente del equilibrio del sistema eléctrico nacional, sino también de garantizar el orden interno a nivel nacional, la soberanía, la independencia en todo el país. Bien, que ustedes lo escucharon. Ramijo Ceballos, comandante estratégico operacional. Quien desde la central hidroeléctrica Simón Bolívar, mejor conocida como la central hidroeléctrica de Guri, acá en el estado de Bolívar, nos ha ofrecido esta entrevista en exclusiva para 360, a propósito de la situación actual del sistema interconectado y lo que está haciendo la Fuerza Armada para atajar esta crisis generada por el golpe eléctrico. Vamos a una pausa en nuestro programa 360, pero no se vayan porque al regreso continuaremos con mucho más. Ya ven.